Buenas yo soy John Carpi. Buenas yo soy Prototax. Os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. Bienvenidos a la taberna freak todos los miércoles a partir de las 5 nuevo programa en iVoox. Os esperamos. Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este nuevo reportaje volvemos a las malas traducciones con esta parte 3. Vamos a volver a comentar varias películas que tienen una traducción mala o que pasaron a traducirse de forma mala y nada más, poco más explicar ahora al inicio sobre esta esta sección. Simplemente pues que espero que os guste, que lo disfrutéis y como siempre paséis un buen rato. ¡Comenzamos! Comenzamos con una comedia del difunto Chris Farley, que a mí me divierte bastante, que se trata de Beverly Hills Ninja de 1997. En España quisieron aprovechar el físico de este protagonista y hacer un título para reírse de él, así que salió algo tan mochornoso como la salchicha peleona. Además de no parecerse al original creo que están totalmente equivocados. Viendo el físico del actor no habría sido más lógico titular a la película la albóndiga peleona, una salchicha es alargada, mientras que el protagonista es redondo. En fin, por suerte en Hispanoamérica si estuvieron mucho más acertados haciendo una traducción literal y la llamaron un ninja en Beverly Hills. Seguimos con Beverly Hills y es que en 1984 se estrenó Beverly Hills Cop con Eddie Murphy. En España decidieron darle más importancia al protagonista y pasó de ser policía a como indica su título original, un super detective en Hollywood. En Argentina, Perú, Uruguay y Chile emularon un poco a España y la titularon un detective suelto en Hollywood. Axel Foley es un impetuoso e inteligente detective de Detroit que sigue la fiesta de un asesino de un amigo suyo hasta los barrios más elegantes de Beverly Hills. Pero antes de que Axel logre su objetivo, va a haberse involucrado en una red internacional de contrabandistas y traficantes de droga. Vamos con una película que podría ser la que más largo tiene su título. Esta es En Argentina hicieron una traducción casi literal y la titularon Doctor Insólito o Cómo Aprendí a Dejar de Preocuparme y Amar a la Bomba. En España, ay madre mía en España, llevaron ser vago a la máxima expresión. El título original es demasiado largo, así que le pusieron teléfono rojo, volvamos hacia Moscú. Sí, sin más, que grandes. Convencido de que los comunistas están contaminando los Estados Unidos, un general ordena en un acceso de locura un ataque aéreo nuclear sorpresa contra la Unión Soviética. Su ayudante, el capitán Mandrake, trata de encontrar la fórmula para impedir el bombardeo. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos se pone en contacto con Moscú para convencer al gobierno soviético de que el ataque no es más que un estúpido error. Mientras tanto, el asesor del presidente, un antiguo científico nazi, el Doctor Strangelove, confirma la existencia de la máquina del juicio final. No, no, esto no es terminito, chicos. Un dispositivo de represalia soviético capaz de acabar con la humanidad para siempre. En 1985, Spielberg estrenó una película titulada Young Sherlock Holmes, que si no recuerdo mal, en Hispanoamérica se tradujo tal cual, el joven Sherlock Holmes. Bien, no entiendo muy bien por qué en España pensaron que Sherlock en el título no tenía tirón, así que optaron por traducirla como el secreto de la pirámide. Sí, es un título que quizás, pues, da a entender una aventura o una película de aventuras mucho más que el joven Sherlock Holmes, pero ¿hacía falta cambiar por completo un título? En fin. Cuando una oleada de extraños y horribles asesinatos mantienen en suspenso a Londres, el joven Sherlock Holmes y su nuevo amigo Watson se ven involucrados, casi sin advertirlo en una oscura trama. El detective en cierne se lanza a investigar y resolver el caso más sorprendente de su extraordinaria carrera hasta el momento. Vamos con uno de los calvitos más conocidos, y no, no es el calvito del norte. Se trata de Beam Diesel, estrenó en 2005 The Pacifier, cuya traducción literal es El Pacificador, sin más. Entiendo que en España ya teníamos una película titulada así, en el año 1997, cuyo título original era The Peacemaker, pero lo que hicieron con esta película es para pegarse un tirón. La llamaron Un canguro super duro, sí, con rima y todo. No estuvimos acertados, pero Hispanoamérica tampoco lo estuvo. Allí la llamaron Niñera a prueba de balas. Los dos son bastante malos, pero con qué título os quedáis. Un marine estadounidense debe proteger a cinco niños de un científico asesinado que trabaja en proyectos secretos del gobierno. Ahora, Shane, un Navy SEAL acostumbrado a peligrosas misiones de rescate, debe enfrentarse a dos trabajos completamente incompatibles. Luchar contra los malos mientras cuida de la casa y se hace cargo de las revoltosas criaturas, además de intentar vencer al enemigo. Shane debe enfrentarse a la rebelde adolescente Fowell, a sus hermanos, Seth, Lulu, Peter y el bebé Tyler. Y vamos con una hiper conocida, y la que muchos latinos, por cierto, utilizan para reírse de España equivocadamente. The Fast and the Furious, saga iniciada en 2001, cuyo título latino siempre ha sido Rápidos y Furiosos, traduciendo el título literal. Vale, pero en España no se titula a todo gas como mucha gente cree. Mirad el póster de la primera entrega en España, este es su título original, The Fast and the Furious, o mirad el de la segunda película, Too Fast, Too Furious, o el de la cuarta, Fast and Furious. Todas, de la primera a la 8, incluso el spin-off de Hobbs and Shao, mantienen el título original de la saga. A todo gas es un simple subtítulo usado en las dos primeras entregas, que después se pierde y no se vuelve a usar nunca más. La única que sí que usa a todo gas en el título es Tokyo Drift por estar más distanciada de la saga, y así no confundir al personal, pero la verdad es que es un poco absurdo. De todas formas, como veis, todas, absolutamente todas las entregas de esta saga, y si no, podéis ver los Blu-rays que se venden en España, todas tienen el mismo título original, así que lo de a todo gas no cuela, chavales. Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar a un hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El joven y apóstol Brian entra en el mundo del tuning, donde conoce a Dominic Toretto, rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno. Pero todo se complicará cuando se enamore de su hermana. Vamos con una comedia de 1989, que a mí personalmente me gusta mucho también. Se trata de Weekend at Bernice, y tiene varios títulos según el país. España y Chile compartimos título, llamándose Este muerto está muy vivo. En México optaron por dejar claro que era una comedia, llamándola Un muerto, pero de risa. Y en Argentina se llamó Fin de semana de locura, aunque solo he encontrado el póster de la segunda entrega con ese título. Os recuerdo que su traducción literal sería Fin de semana en casa de Bernie. ¿Qué os parecen estos cambios? Dos jóvenes empleados de una compañía de seguros, Larry y Richard, se van a la costa a pasar tranquilamente el primer lunes de septiembre, el día del trabajo. Larry y Richard se han comportado como empleados modélicos y han descubierto un importante plan en el que se pensaba realizar un importante desfalco en la empresa donde trabajan. El director de la compañía, Bernie Lomax, les recompensa invitándoles a una casa que posee en Hampton, una zona muy lujosa de la costa de Long Island. Bernie sería el anfitrión ideal si no fuera por un pequeño detalle. Está muerto. Vamos a terminar con Chucky en las dos que nos faltan de esta tercera parte. La película original, Child's Play, de 1988, tiene como traducción literal Juego de Niños. Pues bien, su título cambió según el país. En España se le llamó Muñeco Diabólico, dejando claro que el muñeco es el asesino, y no el juego que pretende dar el título original de que Andy también podía ser el asesino, y es algo que se hubiese tratado mejor si no hubiésemos visto al inicio como Charlie Ray se transfiere al muñeco. El título hispano aún va más allá y no solo pone Muñeco Diabólico, sino que además especifica el nombre del muñeco, Chucky. Ambos títulos son muy similares. El vudú y el terror se apoderan de un muñeco de aspecto inocente habitado por el alma de un asesino en serie. Cuando Andy Barclay, un niño de 6 años de edad, asegura que Chucky, su nuevo muñeco, ha arrojado violentamente por la ventana a su niñera, nadie le cree. Pero una larga serie de horribles asesinatos conduce al detective que se ocupa del caso hasta el muñeco, y entonces descubre que el auténtico terror no ha hecho más que empezar. El malvado muñeco pretende transferir su diabólico espíritu a un ser humano, y el pequeño Andy parece ser el candidato perfecto. La quinta entrega de Chucky también sufrió un pequeño cambio. En 2005 se estrenó Seed of Chucky, cuyo título original iba a ser Son of Chucky. Este título se cambió porque el género de Glenn Glenda no estaba definido en la película, ya que él se siente tanto chico como chica, y su traducción asumiría que es chico, siendo el hijo de Chucky. Así que pusieron Seed, que era más genérico, y no revelaba esta parte de la trama en la que el muñeco no sabe si es hombre o mujer. En muchos países se decidió por una traducción literal, la semilla de Chucky. En España, por ejemplo, también se hizo así. Pero en México pusieron el título que se había pensado originalmente, y la llamaron el hijo de Chucky. Seed presenta a Glenn, el hijo huérfano de Chucky, y de su retorcida esposa Tiffany. En Hollywood se prepara una película acerca de la leyenda urbana de sus sanguinarios padres, y Glenn aprovecha para resucitarlos. Pero las relaciones familiares son todo menos perfectas cuando Glenn descubre que Chucky y su deliciosa Tiffany se han lanzado a una carrera tan infernal como criminal. Chucky no acaba de creerse que su retoño no quiera seguir sus sangrientos pasos. Tiffany, totalmente colgada de las estrellas de Hollywood, tampoco acaba de creerse que el director haya escogido a Jennifer Tilly para protagonizar la película. La actriz no tarda en convertirse, muy a pesar suyo, en la anfitriona de la temible familia. Y hasta aquí llegamos hoy, muchas gracias por ver este vídeo, este reportaje de Malas Traducciones 3, y ahora como siempre, en comentarios, pues podéis dejarme también otras malas traducciones que tenéis y que no os han comentado, que puede ser que aparezcan en futuros vídeos, o lo que opináis sobre las traducciones que se han visto en este vídeo. Muchas gracias por verlo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete y dale a like!